El secretario general de gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, convocó a la sección 22 del CENTE a guardar prudencia ante la eventual recuperación de la Escuela de San Pablo Mártir, perteneciente a Ocotlán de Morelos. En entrevista con los medios de comunicación, informó que existe un diálogo permanente con las partes involucradas con el propósito de evitar actos violentos. Esperemos que no se dé ningún conato de violencia. Nosotros estamos trabajando, en este momento yo me retiro de aquí porque estamos viendo con padres de familia y maestros que están ahí en San Pedro Mártir o Ocotlán, el hecho de que no se presente ninguna posibilidad de enfrentamiento. En la Secretaría General de Gobierno tenemos establecida una comisión tripartita del gobierno del Estado con el YEPO y la sección 22, donde vamos analizando estos asuntos y también con los padres de familia y autoridades municipales que cuando se emplaza finalmente, logrando una expresión de búsqueda de rescate patrimonial de los asuntos, lo que tenemos que generar es privilegiar el canal de la política, porque no son asuntos entre particulares lo que está sucediendo, son entre comunidades con servidores públicos, los maestros son servidores públicos. Señaló que como en todos los casos, estará presente la fuerza pública a fin de evitar confrontaciones y cuidar la integridad física de los padres de familia y sobre todo de los niños de la comunidad, no sin antes reconocer que en los hechos no se ha generado ese clima de estabilidad. La fuerza pública siempre está presente porque su misión es proteger la vida y la integridad de la ciudadanía en general. La fuerza pública lleva la orden de proteger a la ciudadanía, a las niñas, a los niños y a los ciudadanos en general. Respecto a las investigaciones por la recuperación de las escuelas, como en el caso de la escuela Hermanos Ricardo Flores Magón en la colonia de Los Ángeles de Pueblo Nuevo, la realiza la Procuraduría del Estado a fin de deslindar responsabilidades. Con imágenes de Antonio Aquino para MVM Televisión, Celestino Chacón.